La entrevista Tu propiedad, tu inversión, tu negocio posible para ti, para tu grupo familiar sobre cosas incluso que no te imaginas que pueden estar aquí frente a tus ojos y ser una gran oportunidad para salir adelante con emprendimientos económicos de éxito en el mundo inmobiliario y en los Estados Unidos siempre tienen que estar en manos con grandes alianzas, con gran experiencia y con una filosofía como la que tienen en Metropolitan Real Estate Solutions Be Stress Free, Be Happy, porque ellos se encargan de todo y tú, eso sí, aprovechar oportunidades muchas como las que vas a encontrar en sus fuentes de información dentro de esas, esta venga Ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando también sabes que somos totalmente Stress Free y lo mejor, somos servicio ya sea que quieras comprar, vender o administrar tu propiedad con claridad y sin complicaciones Metropolitan es solución porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar cuidamos tu inversión Metropolitan Real Estate Solutions Ahora, fíjense ustedes, si me dejan por favor la parte final de la cuña van a ver el número telefónico que los lleva directamente a la cuenta de WhatsApp de Metropolitan Real Estate Solutions el más 1-407-256-0195 y en el mensaje que les acabo de transmitir se habla de servicio, se habla de solución se habla de bienestar para tu familia así que tienes el código QR ahí también por favor, escánealo, fotografíalo y entra con paciencia, con calma y te comunicas directamente con el gran equipo dirigido por nuestra querida amiga Alejandra Silva y hablas en nombre de nosotros dices, estás llamando en nombre del programa la entrevista de todos los muchachos de Miguel Ángel y ustedes planteen que ellos les van a responder ah, be stress free, be happy venga en esta parte del programa y antes de pasar a la conversación que tenemos pautada el día de hoy con la dirigente principal de Encuentro Ciudadano Delsa Sororzano y ex precandidata presidencial quiero ahondar en un informe que ha escrito para el diario La Razón y otros medios también nuestro querido amigo Hernán Lugo Galicia y que de una manera u otra también da respuesta a algo que nos preguntábamos nosotros en programas anteriores la semana pasada con muchísimo acento decíamos nosotros ¿de dónde queda la responsabilidad, chico? Delviz Amoroso no en tanto y cuánto ahorita presidente del Consejo Nacional Electoral sino en tanto que fue contralor general porque nosotros decíamos ah, se van a lavar las manos Maduro y Delsi presidente y vicepresidente y aquí leímos lo hizo Enler García las prerrogativas las obligaciones sobre la hacienda pública tanto del administrador principal el presidente como de la coordinadora de todo el gabinete incluyendo el gabinete económico Delsi Rodríguez ah, con aquello de que nos estaban engañando y robando desde el año 2018 no, y de paso más grave todavía y lo estaban haciendo en conjunto con unos dirigentes de la oposición como citaron a través de la muñeca narradora Tarek William Saab a Julio Borges y a Leopoldo López a Carlos Vecchio y a Carlos Ocarí por lo que también decíamos nosotros hey, y que van a dejar por fuera como la guayabera también limpiecitos ah, como un sol como la poceta que limpian con el limpiador de pocetas más a los dirigentes jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Investigaciones Diosdado Cabello de por medio que es el jefe político de eso bueno, en esta oportunidad vamos a ocuparnos de otras personas de ese contralor pero también de un tipo que yo he dicho es la pared donde rebotan las cosas hasta ahí llegan los cuentos Asdrúbal Chávez Asdrúbal Chávez dame la publicación mi querido Enler ahí la tenemos del diario La Razón semanario La Razón crece la indignación contra el plan fraudulento no, 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 no papá esta es una vieja ay, concha le dijo no dijo conchale ay, concha le dijo dijo otra palabra porque esta de hoy se titula así ya la vamos a ver en pantalla fiscal de la dictadura deja por fuera dos figuras las claves de la trama PDVSA-Cripto y ahí los tienen ciérrate con las dos figuras para quienes no se familiarizan todavía con la estampa de Asdrúbal Chávez Jiménez quien percibió PDVSA desde el 27 de abril de 2020 hasta el 6 de enero de 2023 una pelusa compañero eso quiere decir que durante todos aquellos años 2020 2021 tal, tal, tal quien era el presidente de PDVSA dame la primera y este que está aquí Asdrúbal Chávez presidió PDVSA desde el 27 de abril de 2020 hasta el 6 de enero de 2023 y él es amoroso que fue contralor general de la república del 23 de octubre de 2018 hasta el 23 de agosto de 2023 es que, epa, epa, epa cucaracha hacha que no come remolacha esa no es una muchacha no, 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 no ni es un mango de hilacha pero por ahí nadie se despacha dámelo por favor a full pantalla si eres tan amable y acompáñanos Simon para leer las 6 razones los 6 ítems al respecto primero primero los hechos investigados por el ministerio público ocurrieron entre los años 2020 y 2023 sin que se establezcan las responsabilidades del entonces presidente de la estatal Petróleos de Venezuela Asdrúbal Chávez Jiménez primo hermano del comandante supremo de la revolución pero vete pasando por los numerales y tú sabes las fotografías que baja no te alcanza el suma hasta los numerales exacto así puedes hacer la composición vamos al 2 vamos al 2 tú ocúpate de las fotografías la investigación dirigida por el fiscal Tarek Saab y por el propio Nicolás Maduro también excluye al contralor general de la república Elvis Amoroso quien desempeñó el cargo desde el 23 de octubre del 2018 hasta el 23 de agosto de 2023 responsables de primera línea tres a Chávez como presidente de Petróleos de Venezuela y miembro de su junta directiva tenía la responsabilidad de autorizar las contrataciones mencionadas por el fiscal mediante las cuales se desfalcó a la nación por más de 23 mil millones de dólares aquí dice 23 millones de dólares son 23 mil millones de dólares sáltate la foto voy a la 4 al contralor amoroso le correspondía constitucionalmente ejercer el control y la vigilancia de las actuaciones administrativas relacionadas con los recursos provenientes del patrimonio estatal y aprobar los informes petroleros y por qué no lo hizo por qué no lo hizo Elvis Amoroso de quien estamos hablando en este instante por qué no lo hizo 5 5 los nombres de las contratistas están bajo reserva del expediente sin embargo ha trascendido que uno de ellos es el magnate chavista Wilmer Ruperti vinculado estrechamente a la dictadura como transportista de petróleo a través de su empresa Marol Trading ¿qué pasa? ¿qué pasa que aquellos nombres no pasan? 6 implosión del madurismo el ex ministro de información de la dictadura Andrés Gizarra insiste en señalar al propio Nicolás Maduro como responsable directo de la trama PDVS el grupo de la ISAMI llegó al poder con el apoyo de él incluso consideraban a Tarek el ISAMI como un héroe vete a la foto vete a la foto a la foto del medio a la foto ahí está no pierdan ustedes sujeción de estos datos atención porque cada vez que oigan al fiscal de la dictadura mencionar cuando se produjeron los ultrajes financieros tienen que tener en cuenta que tanto Azdrúbal Chávez fue presidente de PDVSA desde el 2020 hasta el 2023 justo en los años en que señala el fiscal de la dictadura se produjo lo peor de los ultrajes y el vice amoroso fue contralor desde el 18 desde el año 18 hasta el año 2023 ay cucaracha hacha donde se esconden las remolachas vamos a la pausa luego estaremos hablando amigas y amigos hoy con nuestra invitada Delsa Solorzano quien es la coordinadora nacional de encuentro ciudadano ex candidata precandidata presidencial y está también sudando la camiseta en esa campaña por la liberación de Venezuela junto a María Corina Machado ya venimos la entrevista que se nos acompañen en la provincia en la provincia no pero no no yo no